... Yo trabajo en esta bajada hace más de 10 años. Trabajé muchos años acá en el balneario como privado, bueno, ahora soy guardavida municipal. Bueno, segundo porque es la playa que conocemos, la playa que queremos. La mayoría de los chicos que trabajan en la escuela son guardavidas de acá de Mar de Ajó. Así que por eso elegimos estas playas, aparte porque son las más lindas y las más grandes. Estos chicos entrenan todo el año, de lunes a viernes, en una pileta. Y tienen dos salidas obligatorias, una al río y una al mar. La idea es que, como ellos ahora, a partir de enero y febrero, vienen a hacer las guardias obligatorias, la idea es que conozcan el mar. Ya que hay muchos chicos que jamás están cursando, pero nunca se metieron al mar. Así que una buena experiencia. Hoy nos ayudó bastante el mar, así movidito, como para que ellos sepan lo que es el trabajo nuestro. Además, inspira respeto, ¿no, el mar? Obviamente, siempre inspira respeto. Y bueno, todo el trabajo que se hizo con los chicos durante todo el año es para que ese respeto que se les enseña a tener a los chicos lo puedan vivenciar hoy acá. ¿Qué cosas ven en esta capacitación del fin de semana? Vemos todo un trabajo de todo un año con los chicos que se trabajó todo el año. Ya hicimos una salida a río, la salida que nos toca ahora amar. Y vemos todo el trabajo que los chicos desarrollaron durante todo el año, que lo pueden acá desarrollar, poder tener la experiencia, como dijo Fabián, por primera vez que nunca se metieron acá al agua. Y bueno, también vivenciar los miedos que genera el mar, ¿no? ¿No solamente son prácticas de rescate? Son prácticas de rescate, hacemos simulacros, hacemos entrada, salida, los chicos ven cómo se entran al mar, cómo pueden pasar la rompiente, cómo estar detrás de las rompientes, cómo se ve también desde afuera, cómo se vivencia el verde, el mar desde afuera. Y bueno, vivenciarlo de verde de otra manera, no de turista, ¿no? Sino ya como un guardavidas. Ellos saben toda la técnica, saben todo lo que tienen que hacer en el salvamento, lo que tienen que aprender ahora en las guardias es aprender a mirar, a observar. Que es lo más difícil para nosotros. Por eso estos chicos a partir de enero vienen a hacer ocho guardias obligatorias acá y van a estar con un guardavidas que les va a enseñar a mirar, a observar y van a entrar obviamente a los salvamentos con ellos. Técnicamente los chicos están preparados, están preparados técnicamente, están preparados físicamente, pero bueno, el observar, como voy a decir, se lo va a dar la experiencia, los años. Hay que mirar mucho, tienen que aprender a observar los chicos, más allá como lo voy a decir, mirar a los adultos y también mirar a los nenes, que a veces los papás tomando sol, las mamás tomando sol, se descuida al nene y bueno, se mete el agua y es un peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!